El nuevo video de hoy es Juego a Free Fire que hace mucho tiempo Que no he jugado Free Fire Entonces, ustedes me van a estar calificando Como juego de... No sé si quieren calificar Vamos a empezar con este mapa En 3, en 2, en 1 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡No, mamá! ¡Suscríbete! Bueno, esta partida no cuenta otra partida, mamá Porque no puede ser Me anda mal el internet, por eso Por eso vamos a jugar otra partida Una más Una más Ahora sí Esta es la de Filamentinas de Film Si pierdo en esta Pierdo ya el juego Bueno, no se habla Ya fue Si pierdo, termino el video, listo Ahora uno contra uno Otra vez Sí, me mancha Corre, corre, corre No mames No mames No mames No mames No mames No mames G clic. G clic. Ahí viene, viene, viene. No le pude a dar la cabeza, se reconoce, se manca's! Mira que yo misma me estoy diciendo mal Esta vez si Esta vez si En mi jugada no tenía arma muy buena Por eso, por eso No 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 No